Si dices que ya te vas, mejor no lo andes diciendo También las lluvias se van Y al rato ya está lloviendo Así dice una canción, la que ya empecé a cantar Le gusta mucho a un amigo, un joven a todo dar Y sin hacer tantos panchón Su corrido voy a empezar Alegre y muy talentoso, mi compa nació con suerte Le gusta mucho la acción, y el puto su cara está fuerte Con el equipo que cargan No cualquiera le hace frente En los negocios se baja, el pancho los hace bien Cuenta con todo el apoyo de gente de gran poder Que salta hasta las cachas Respetado a más no poder Pa' donde quiera que yo ando El moi siempre me acompaña Lo aprecio y lo estimo mucho No se me da ya de nada Cuando algo sale muy bien Excelente es la palabra Si de amigos se está hablando Tengo algunos muy derechos Con Pachavo y los maritos Lo han demostrado con hechos Del trabajo nos espantan Pues siempre los traen bien puestos Viajo por muchos lugares Mi trabajo lo requiere Pero extraño a mi güerita Ella sabe quién la quiere Mi princesa de mis sueños La traigo conmigo siempre En los negocios se baja El pancho los hace bien Cuenta con todo el apoyo De gente de gran poder De sandrax hasta las cachas Respetado a más no poder